El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, anunció que en las próximas semanas presentará una iniciativa para poder contar con una ley sobre contrataciones públicas, la cual impida que situaciones de corrupción ocurridas en el pasado se repitan. Durante su discurso de tres años de gestión, en la apertura de un nuevo periodo de sesiones en la Asamblea Nacional de Diputados de su país, el gobernante insistió en que se está construyendo un Estado democrático, transparente y equitativo. La lentitud que muchos cuestionan para mí es paz, es el camino correcto, es transparencia, diálogo, equidad, planificación, inversión con criterio social y visión de Estado. Varela aseguró que la gestión en favor de la transparencia ha permitido cientos de millones de dólares en ahorros para el Estado panameño, que ha permitido llevar más recursos al pueblo. Varela aseguró que su gobierno sabe escuchar y busca el diálogo. Valoró como un paso adelante el trabajo hecho en la Asamblea Nacional de Diputados para haber podido aprobar una reforma electoral. También hizo alusión a su política exterior, donde logró afianzar la relación con el país asiático, mismo que asegura beneficiará en gran manera a la sociedad panameña. Establecimos relaciones diplomáticas con China. Un paso histórico, asumido de manera transparente, estratégicamente evaluado, sobre las bases del respeto mutuo y la búsqueda permanente del bienestar del pueblo panameño. Habló también sobre el trabajo para mejorar la seguridad en el país, con más de 2.000 kilómetros de carreteras nuevas, además de la lucha contra el narcotráfico, con la incautación del 70% del total de la droga. La mejora en la transparencia financiera, así como impulsar la educación. Con información de la Oficina en la Ciudad de Panamá, Noticias Xinhua.